Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al taller. Bueno, hoy vamos a hacer el unboxing de esta clavadora, grapadora Lustoff. Es una herramienta neumática. Les voy a decir cómo se usa, qué tipo de herramientas necesita para que funcione, obviamente un compresor, qué tipo de clavo se utiliza, de grampas o grapas, no sé cómo se dice. Para mí la grapa es la grapa. Y qué son las herramientas neumáticas también, porque hay gente que no lo sabe y cuál es la diferencia entre una herramienta eléctrica y una herramienta neumática. Así que, si les parece, vamos. Bueno, creo que este es el mejor ángulo para que podamos ver de cerca la grampadora y clavadora modelo GC9040-50 de Lustoff. Como dice acá, dos en uno. Nos está diciendo acá las especificaciones técnicas, que trabaja con clavos y con grampas. Los clavos de 15 a 50 milímetros y las grampas de 16 a 40. La presión que trabaja, los PCI son hasta 100 PCI o 4,7 bares, como dice acá. Es normal, el peso es casi 2 kilos. Y carga de a tiros de 100 clavos o grampas, también lo mismo. Bueno, vamos a abrirla. ¿Cómo viene esto? Tenemos acá la máquina. Viene con esta pintura tipo fuego, que le da mucha resistencia. Empuñadura de goma. Este es el gatillo que acciona el gatillo. El gatillo de por sí no sale nada. Tenemos que presionar la máquina contra la madera o lo que fuese. Y eso lo que va a hacer es permitir que el gatillo pueda activar el aire que entra por acá y disparar el clavo. Es una medida de seguridad. Acá tenemos el liberador del cargador de clavos o grampas. ¿Qué más? ¿Importante? ¿Lubricar? Sí, eso lo vamos a decir ahora. ¿Qué más tiene? Tiene una salida de aire. Se puede ver acá estos agujeritos. Esta salida de aire gira a 360. Es para que no nos salga el aire. Si tenemos que trabajar la máquina de esta manera, podemos girar y el aire sale contrario a esta cara. Es para que no nos moleste la descompresión de aire en el rostro. Yo ya aproveché y le puse esta toma para el compresor. Es una toma de acople rápido. Si no, hay otros motivos. Creo que este es el mejor sistema para trabajar e intercambiar lo más rápido posible las máquinas. ¿Y qué más? No es más que esto. Es decir, es una máquina la cual trabaja con aire comprimido. No trabaja con electricidad, con un motor a carbones, nada de eso. ¿Qué más tiene? La caja, ¿no? Viene con un aceite lubricante. Ahora vamos a explicar. El manual. Tiene eso. Tiene la llave Allen. Tiene las respectivas llaves para desarmarla. En el caso de ese trabe o algún clavo, que es lo más normal. No sé si la máquina funcione mal. Sino que a veces los clavos vienen, algunos vienen defectuosos y están más pegados. Entonces salen dos, ahí se clava y hay que desarmarla. Por acá, con esas llavecitas salen. Hay que sacar el frente y sacar ese clavo y volver a montarla. Si no se animan, cualquier servicio técnico lo puede hacer. Bueno, y esto es muy fácil. Como les dije antes, vamos a estudiarla de punta a punta. Sin desarmarla, obviamente. Como dije, es una máquina en la cual entra aire comprimido de acá, activa un pistón y ese pistón vamos a liberar el aire con este gatillo y va a permitir sacar un clavo o una grapa siempre y cuando esté apoyada. Es decir, nosotros podemos estar con la máquina cargada de clavos, esto con la conexión de aire y no está apoyada en ningún lado, yo puedo apretar esto y no sale. Es decir, la medida de seguridad es apretamos este resorte contra la madera. Como pueden ver, ahí se activa el gatillo y eso permite la salida de aire. Para accionar la máquina neumática necesitamos un compresor. El compresor es esto. Es un tanque de aire, en este caso también es un lustof de 2 caballos y medio de 50 litros. Es jovista por la capacidad, pero la verdad que necesitaría uno de 100 litros por una cuestión de caudal. Uno mientras más usa máquinas y necesita mayor caudal de litros porque se vacía menos rápido y no se prende tanto el motor. Lo molesto de esto es el motor, siempre es ese motor que traquetea y en todos los compresores pasa lo mismo. Entonces con un compresor más grande no se vacía tan rápido y no se prende tanto el compresor que llena este balón de aire. Esto es acople rápido, va a hacer un ruido porque está la manguera con aire. Así que se baja, se descomprime, cambiamos la herramienta y la ponemos acá. ¿Qué hay que hacer siempre cuando utilizamos una herramienta neumática antes de usarla? Hay gente que lo hace, hay gente que no. Las que no lo hacen se los recomiendo que lo hagan porque va a ser un problema en el futuro. Es ponerle 3 o 4 gotitas de aceite que lo trae. Vamos a abrir la botellita porque es nueva. Listo. Tres, cuatro, cinco, las que quieran, pero siempre hay que ponerle. Porque ese aceite que le ponemos acá cuando entra el aire comprimido va al mecanismo y lo mantiene lubricado. Piensen que esto está con tierra, con polvo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos ahora? La copla rápido. Simplemente es enchufar y listo. Cuando lo queremos liberar, bajamos y se libera. En este caso la máquina ya está con aire comprimido, pero no tiene herramienta. No tiene clavos, perdón. No tiene grapas ni nada. Yo puedo, como les dije antes, apretar y ahí sale el tiro de aire comprimido y eso hace que salga de clavo. Los clavos que lleva esta máquina no son los clavos comunes, no son los clavos, no se pone un clavito por un clavito que los compramos en ferretería. Es un clavo que se llama pin, que no tiene cabeza. Aquí viene, en este voy a agarrar más grande, así se ve el formato. Vienen tiritas de a cien, pero a esta. Bueno, acá se partió. Vienen tiritas de cien. Vamos a dar una de cien entera. Ahí está. Y apenas tiene una cabecita. La cabeza está acá y el filo está acá. Tiene un filo en B. A ver si lo vamos a ver. Tiene filo de los dos lados. Y apenas tiene una cabecita. ¿Y qué tipos de clavo o qué medidas puede haber? De todo. Entre 15 y 50, las que vos quieras. Vas de 5 en 5, depende de la marca. En este caso yo tengo de 15. Son los más chiquitos. Es depende de lo que quieras clavar. Son los más chiquitos. De 25. Perdón, de 20. De 25. Estos son de 30. En el momento tenía que agarrar unos MDF de 22. Que me da 44 altura. Esta tiene 40. Y usé estas. Que estas, la verdad que mientras más grande, más fuerza hace la máquina. Hay que ver el tipo de final. El clavo sirve cuando no hay mucha fricción. Ni mucho trabajo entre las dos maderas que estamos uniendo. Más allá de que estén encoladas. Uno puede usar el clavo de manera definitiva. O puede usar el clavo para marcar y después atornillar. Ahora lo vamos a ver. Como les dije, esto es clavo. Y si no, puede ser grampa. La grampa es esta. La podemos ver ahí. Es una grampa que tiene, creo que tiene 5 o 5 o 7 de ancho porque va arriba. Ahora vamos a ver cómo queda. En mi caso tengo estas chiquitas que las uso para el MDF de 3. Les recomiendo que use grampas en vez de clavos. Y si no, está esta señora grapa que tiene 32 milímetros de alto. Que esto es bueno para, esto es lo que se usa mucho en cajón de manzana y todo eso. Pero también es el tema de mientras más largo y si el material no es muy grueso, al que estamos clavando, es muy posible que el clavo se abra y salga para afuera. Por eso hay que practicar y hay que probar qué tipo de grapa o grampa entra en cada trabajo. En este caso vamos a probar clavos de 25. Se pueden poner de a 100, se pueden poner de a 50. Yo siempre los corto a la mitad. A veces las máquinas no permiten cerrar y se traban. En este caso sí. Vean que se abra, pero tengo otras, por ejemplo, que no me permite poner el cartucho de 100. Tengo que partirlo en la mitad porque ya llega acá y se traba y después no abre, es un engorre, bla, bla, bla. Así que en este caso pueden poner la tira entera y se olvidan, tienen 100 clavos para acabar de una. El clavo va siempre de la parte izquierda, donde tiene obviamente la bandeja. En este caso no es una bandeja, es el riel. Se los va a decir, también es lógico, donde tiene el divisor donde se ve la cantidad de grapas. O clavos, etc. Y en el caso de la grampa o grapa, vamos a cargarlo sobre el riel. Ahí está. ¿Ven? Está sobre el riel, de un lado y del otro. Está como abrazando el riel. Y es lo mismo. Más grande, más complicada de meterla. Y si es más chiquita, es más fácil. Estas son las chiquitas. ¿Ven que abre y cierra perfectamente? Recuerden, la grampa va sobre el riel y el clavo va aquí abajo. Eso es muy fácil, es imposible de equivocarse. Bueno, vamos a empezar a probar con maderitas. En este caso es un MFD15, crudo. Vamos a hacer lo básico, que es simplemente cómo funcionan las máquinas. Vamos a empezar a clavar y después vamos a ver qué tipo de trabajos podemos hacer, ya sea con grapas o con clavos. Vamos a poner algo como es de 15, vamos a poner de 20. Un poquito nomás para probar. Listo. Ya le pusimos aceite. Tiene aire, está abierta la manguera del tanque de aire comprimido. Si yo aprieto acá, ya me libera el gatillo y puedo trabajar. Vamos a ver si es cierto. Bueno. ¿Ven? La máquina trabajó sin ningún problema. En este caso tiene una presión que a mí me gusta porque deja el clavo medio milímetro por debajo de la superficie y eso se masilla y desaparece. No pasa nada. El otro, que el clavo está de la parte izquierda. Siempre el clavo sale de la parte izquierda de la máquina porque se carga de la parte izquierda. El otro agujerito que se ve acá es el pistón que también hizo fuerza ahí porque piensa que va a mandar una grampa que necesita terminar dos clavos por vez, no uno solo. Y listo. ¿Ven qué fácil? Vamos a probar otros tiros más. Siempre va a ser con la misma intensidad. Ahora vamos a encimar las dos. ¿Qué pasa? Si yo quiero encimar las dos no sé si este clavo necesitaría un poquito más grande. Yo le puse de 20. Vamos a cambiar y también vamos a ver que es rápido. Saco la de 20. Meto una de 25. Vamos a probar con las dos con una grampa de... con un clavo, perdón, de 25. Bueno. Obviamente el clavo es más grande e hizo más fuerza. Un consejo, si quieren que tenga un poco más resistencia, siempre la clavadora hay que trabajar la derecha para que el clavo entre derecho. Pero le podemos dar algún ángulo para que el clavo entre en diagonal y de esa manera al entrar el clavo en diagonal va a ser mucho más resistencia que si entra en 90 grados. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que hacer un mueble o tenemos que hacer un cajón muy grande obviamente vamos a encolar y después podemos clavar pero si es un mueble grande vamos a necesitar tornillo. Entonces, esta máquina no solamente sirve para terminar un trabajo con clavos sino también sirve para presentar. Cuando movemos placas muy grandes de 2 metros, de 1,80 por 2 o 1,50 por 1 esta máquina es muy rápida porque nosotros lo que vamos a hacer es encolar, presentar, hacemos 3, 4 tiros de estos y después mandamos tornillos es decir, esto es muy bueno para trabajar muy rápido y no estar haciendo malabares con el tornillo que se cae es muy bueno para presentar la clavadora no solo para terminar el trabajo sino también para presentar para el tornillo una vez seco. Entonces vamos a hacer eso vamos a trabajar como si fuera un canto vamos a encolar como colaríamos cualquier trabajo de carpintería vamos a presentar pensando que esta es la esquina de un mueble y simplemente lo que voy a hacer es presentar presenté con 3 para el presentado con 1 pero ya está y de esta manera va a secar así muy bien y solamente lo que nos queda hacer una vez que está seco es agarrar mecha con el avellanador y lo vamos a poner mandamos al avellanador mandamos un tornillito listo listo lo vamos a bajo relieve y esto simplemente se masilla se pone un tapón y ya está bueno vamos a probar las grapas tenemos una baterita cualquiera en este caso es un MDF de 3 sobre un MDF de 15 y vamos a hacer un cajoncito esto puede ser tanto con grapa o con clavo vamos a mandar primero clavo de 15 vamos a presentar y el resto ya sabemos el clavo entra perfectamente vamos a probar ahora con grapa sacamos el clavo y le mandamos la grampa en este caso de 5 y pico recuerden que la grampa va arriba ahí está presiono y la grampa podemos ver ahí la cabecita de la grampa y ahí bueno esto lo enterro la cabecita del clavo y con esto tenemos que tener cuidado no por la máquina sino por la grampa la grampa tiende a abrirse a salirse de la madera en este caso no creo como tiende a abrirse la grampa que es lo que nunca vamos a hacer seguridad con la grampa nunca vamos a agarrar esto así y le vamos a dar esto así nunca si se abre el clavo la grampa se abre un poco atrás te lo clavas acá y caes al hospital con la madera clavada eso es así te lo digo por experiencia nunca pongan la mano alrededor sosteniendo la madera porque se les cae no no agarras una morsa un sargento lo que tengas una prensa agarras y recién ahí le das nunca vas a tener esto así y vas a trabajar así porque si la grampa se sale señores es para cirugía entonces vamos a probar en este caso voy a probar lejos lejos de mi mano la de 37 la mando perdón esta es de 34 32 la mando como si nada otra cosa es piense que la grampa no es para esto para esto es clavo la grampa es para pino para madera natural no 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 es no es para usar con MDF vamos a hacer unas pruebitas en pino para ver la diferencia bueno y por último lo que vamos a hacer es para que no vean que solamente trabaja sobre MDF vamos a hacer pruebas con clavo para que vean que entra en cualquier madera en pino como les dije siempre el dedo fuera de la zona de disparo entró esto es pinotea entró y ahí quedó esto es multilaminado enchapado en cedro voy a poner una maderita abajo bueno va a clavar la mesa ahí ven que pasó ya a modo de postre conseguí este pedazo de quebracho colorado pum bueno como pudieron ver estamos probando la máquina de distintos tipos de madera se comporta maravillosamente bien siempre que utilicen herramientas neumáticas recuerden de antes de trabajar son 10 segundos le ponen unas gotitas acá y la máquina siempre les va a responder bien yo la verdad trabajo hace años con herramientas neumáticas y es el día y la noche trabajar con herramientas neumáticas es mucho más más práctico sobre todo esta la clavadora en la grampadora es lo más útil ya seas tapicero que es lo mejor porque clavas y grampas usas las dos si tenés taller de carpintería ni hablar esto te baja los tiempos y los costos la velocidad es impresionante tuvimos la suerte de probar en todo tipo de maderas en multilaminado en chapado en pinotea en maderas duras en MDF MDF de 15 de 30 de 3 y bueno ya saben como siempre les digo gracias por estar gracias por suscribirse si no se suscribieron suscríbanse activen la campanita para que lleguen notificaciones síganme en Instagram ya saben que en Instagram estoy les dejo el link acá abajo ahí van a poder ver todo más fluido no tanto como en YouTube que es una semana la otra que es mi tiempo para poder editar y subir videos y como siempre les digo sigan trabajando no aflojen no denle a torcer el brazo chicos y chicas chau los quiero mucho nos vemos la próxima chau 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 chau